Muchachos Me ando escondiendo por alguien que me quiera Dejusticiar el tiempo No quiero cumplir años pero Pues el dinero así lo marca y Y pues lo recibo con Mucho respeto porque Dios me lo regaló y Y yo los he usado Bien bonito, he sido muy feliz Toda la vida Gracias A todos los que se tomaron la molestia De mandar Saludos y Que Diosito los bendiga, quisiera tener los brazos Más largos, un abrazo A todos, a todo México A todos Estados Unidos Hasta donde llegan Los deseos de un servidor Y los deseos que vienen ya para acá También para ustedes Felicidades Un saludo para nuestra hermosa República Mexicana Y para Estados Unidos A todos los paisanos Por suerte o por desgracia tenemos allá Felicidades Felicidades para todos Que Dios los bendiga Y gente bonita Hombres de buena voluntad Para toda nuestra hermosa República Mexicana Gente buena Gente bonita Hombres de buena voluntad Un abrazo Suerte Así como me la desean Suerte en todo Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga